Pero no lo estás confundiendo, no, ya va, yo le dije, a mí me está esperando alguien allá, no, y luego de repente dice, a ver, no, vale, me está esperando alguien allá afuera. El día de hoy, en la casa de los famosos, Paulo le menciona a Cristina que estuvo hablando con Arezca acerca de por qué su cambio radical con Clovis. Entonces menciona que, bueno, Clovis poco a poco se ha ganado su cariño y por eso ella cambió su comportamiento, por lo cual lo que es Paulo le menciona, pero es que no le estás confundiendo y menciona, no, no, yo ya le dejé muy en claro que tengo alguien afuera y además pretendientes. Y lo que es, Paulo menciona, o sea, tú me estás diciendo que a él nos estás ilusionando, pero le estás diciendo que tiene que tener en claro que tiene más gente ella afuera, o sea, ¿es en serio? Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Solamente le está dando balas a Clovis y Cristina se empieza a reír y menciona lo que es, Paulo, para mí, si ella está pensando en alguien más afuera y además pretendientes, entonces lo de aquí no es real, ¿verdad? Realmente está utilizando y yo le empecé a hacer señas a Patricia de lo que decía esta, pero ella se estaba creyendo su cuento de que a Clovis se lo dejó muy en claro. Clovis, no te confundas, ok, si dejo que te acerques más a mí y todo, pero yo tengo una historia allá afuera y tengo pretendientes. Y fue como, ok, entonces no piensa en Clovis como tal. Y lo que hace a Lesca es solamente vivir el momento, pero sin querer nada con él, ¿entiendes? Hasta Paulo se da cuenta cómo Lesca utiliza a Clovis, imagínense. Y Cristina solamente se empezó a reír, ¿por qué sí? Además de esto, Maripili menciona, aquí todos cocinan, pero nadie limpia echándole las piedras a los de tierra. Y menciona, pero no digo nada, porque se vuelve un revolú, pero vas a vermelas a cómo vamos a dejar la cocina así bien limpia. Porque aquí somos las amas de casa y se empiezan a reír. Y bueno, recuerda suscribirse al canal para hacer el tanto y nos veremos en un próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.